6 aspectos positivos del amor espiritual. Número 1. Es un amor que no posee a aquello que ama. El amor puro y verdadero, el amor espiritual, es un amor que renuncia permanentemente a aquello que ama. Es un amor que no es posesivo porque no posee nada. Un amor que no se adueña ni se enseñorea o controla a los que ama. La renuncia es un ejercicio de todos los días, de cada momento. Se ama verdaderamente si renunciamos a poseer y a controlar a las personas que amamos. Es por esto que el amor espiritual está reservado para los pobres, pero no de dinero, de inteligencia o de belleza, sino de espíritu. Esto significa que quien ama espiritualmente ama sin poseer aquello que ama, es decir, renunciando a lo que ama. No en el sentido de abandonarlo, sino de renunciar. En una palabra, amar a los demás sin sentido de pertenencia. Número 2. Es un amor que otorga y promueve la libertad. Un amor que no es liberador, es necesariamente esclavitud y servidumbre, como de facto lo es el amor carnal. En la antípoda de éste se encuentra el amor espiritual. En la antípoda de éste se encuentra el amor espiritual, el cual es un procurador de la libertad en aquellos que ama. El amor espiritual no posee lo que ama, pero no se limita a esto, sino que además fomenta la libertad verdaderamente. Quien ama a alguien quiere que éste sea libre de toda atadura y esclavitud, de toda oposición y opresión. Número 3. Es un amor que fomenta el crecimiento en aquellos que ama. Podemos ser libres, pero si no crecemos, no sirve de mucho. El crecimiento y el desarrollo espiritual es fundamental en cualquier relación de amor. Dos personas que dicen amarse, pero no crecen juntas, difícilmente podrán mantenerse unidas por mucho tiempo. Es por esto que el amor espiritual también se encarga de producir crecimiento o desarrollo, ya que de cierta manera esto garantiza la estabilidad de la relación y además provee estímulo para seguir cultivándola. Cuando hablo de crecimiento, hablo de crecer en la capacidad para amar espiritualmente, lo que en última instancia se ha de reflejar en la capacidad para padecer cada vez más y por amor por aquellos que decimos amar. No sólo existe una extraña y misteriosa conexión entre el amor y la muerte, sino entre el amor y el sufrimiento. Sin embargo, el amor verdadero transfigura y cambia el sufrimiento en más capacidad para amar. Esto produce más gozo, fe y alegría, más esperanza y poder en el alma de los que aman de esta manera. Número 4. Es un amor que perdona las ofensas y las traiciones. Es una verdad inobjetable que el amor es básicamente amor de perdón. Así como la paciencia, el perdón es imprescindible para el ejercicio del amor espiritual. Estamos hablando de amor entre seres humanos, es decir, entre personas no sólo imperfectas e ignorantes, sino injustas, ingratas, desleales, traicioneras, mentirosas, orgullosas, envidiosas, codiciosas, posesivas, autoritarias, en una palabra, malvadas. Ante esta perspectiva y realidad, es claro que necesitamos el poder para perdonar todo el tiempo. En otras palabras, requerimos de un poder que sea capaz de ayudarnos a pasar por alto las ofensas y las traiciones que por norma padecen aquellos que aman espiritualmente. Porque el que ama perdona, y el que no perdona no es cierto que conoce el amor. Y el que no perdona, odia y se amarga más y más. Número 5. Es un amor de voluntad, de fuerza, de poder y de servicio desinteresado. A diferencia del amor carnal, el que busca ser servido, el amor espiritual es lo contrario. El amor genuino y verdadero es espíritu de servicio, pues el amor sirve a los pobres y a los necesitados, los cuales somos todos los seres humanos sin excepción. Para servir se necesita poder, voluntad, fuerza, pero sobre todo, sabiduría y fe. Para servir no se requieren sentimientos y emociones, mucho menos pasiones. De hecho, todo esto constituye un estorbo, ya que son manufactura del amor carnal. El amor espiritual no busca lo suyo, no busca ser servido, sino que lo suyo es servir por amor a los demás. Número 6. Es un amor que no depende de sentimientos, emociones y pasiones. Número 6. El amor espiritual no se basa en nada humano y creado. No depende de ningún tipo de poder humano. El amor no tiene bases, pues por sí mismo el amor es poder y no requiere de basamento alguno. El amor es el máximo poder asequible para el ser humano. De hecho, es todopoderoso. No hay y no existe alguna fuerza, poder o enemigo que pueda destruirlo, ni siquiera dañarlo. Es un amor lúcido, es decir, juicioso, que no se proyecta ni está basado en fantasías y sueños románticos. Tampoco en emociones, en sentimientos y en pasiones. Tampoco se rige por la razón o el intelecto, la fuerza y la belleza física. Conclusión. Como hemos visto, y si somos sensatos, el amor espiritual está muy lejos de nuestra naturaleza y capacidad. Se trata de una quimera, una utopía, algo imposible para nosotros, miserables y perversos. No obstante, lo que no podemos nosotros, el amor sí lo puede. Porque es un dicho común, pero verdadero, que el amor lo puede todo. Y sí, lo puede todo, pero yo hablo del amor espiritual, el que no tenemos y el que arrogantemente presumimos tener. Hermano y hermana, si estás cansada o cansado de amar de una forma carnal, y por lo mismo enferma y destructiva, lo primero que tienes que hacer es muy sencillo. No tienes que moverte del lugar ni dar ofrendas o diezmos. Tan solo debes de reconocer conmigo que el amor que hay en nosotros no es verdaderamente amor, o bien es un amor carnal nada más. Acto seguido, debemos reconocer al único que tiene amor porque es el amor verdadero, el amor espiritual. Si estás cansado o cansada, él te está esperando. Reconoce lo que hay que reconocer. Cada uno de nosotros lo sabemos. El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Escucha con fe las siguientes palabras. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido con la ley de Dios. Romanos 8.6 El que tenga oídos, que oiga.